¡Hola mi querido cáncer! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues estamos aquí con toda la actitud y en armonía con el universo listos y dispuestos a traerte ese mensajito que tienen los arcángeles para ti. El día de hoy la dinámica es un mensaje semanal amor salud y dinero para ti en esta semana del 10 de abril al 16. Es que con toda la actitud vamos a comenzar con todo el poder con todo el flow ahora que empezó la primavera sentimos todo ese poder toda esa energía y vamos a ver qué tienen para ti los arcángeles. Mientras tú respiras profundo cierras tus ojos y en tu corazón cuando ya te sientas tranquilo, tranquila. Haces esa petición de lo que quieres saber, de lo que necesitas en tu vida mientras yo voy a hacer la oración. Vamos a ver qué te dice. Ángeles y arcángeles te pido la verdad y nada más que la verdad. Ángeles y arcángeles te pido amor sabiduría, te pido buena economía, te pido abundancia, te pido serenidad, te pido claridad mental, te pido todo lo que necesite el corazón de cáncer en este momento derrama todas sus bendiciones, todos los dones y sobre todo toda la voluntad para accionar sobre sus mismos planes y que tenga éxito. Amén, amén. Así sea. Vamos, 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 vamos. Cáncer, ¿qué hay para ti en el amor? Amor, salud y dinero. Quiero de antemano darles gracias por su preferencia a todos los que me piden una lectura personalizada y también quiero agradecer a los que se suscriben. Ay, 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 a los que se suscriben, a los que me mandan el mensajito, me ponen gracias, gracias a los que me dan like, a los que comparten porque ayudan a que este sueño, mi sueño, siga creciendo mi sueño, su sueño, nuestro sueño. Y sigamos en el amor. ¿Quién tiene pareja? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te das cuenta de que esta persona no está haciendo cosas que te gustan? O sea, yo veo aquí... Ay, siento que esta persona hasta puede estar haciéndote como brujería para que no te vayas. Ha hablado mal de ti, pero a la vez es como que no deja... Mira, es así. Le habla a los demás mal de ti para que no tengan ganas de conocerte ni querer salir contigo. Y él sabe que no es verdad, ella sabe que no es verdad, pero lo hace porque te quiere tanto, de una forma tan egoísta para él nada más, para ella nada más, que no quiere que nadie te hable ni que tengas amistades, hasta mal te hace quedar, a escondidas. Y tú te enteras, y tú hablas muy seriamente de esto, y esta persona te dice, pero es que es porque te amo. Y yo veo que aquí te cuesta trabajo agarrarte de tus ovarios y decir, sí, pero está mal. Y va a haber muchos que van a tomar la decisión correcta en decir, o sea... No porque si es una persona tóxica significa que no me ames, o sea, sí, sí me amas, pero estás mal. Y necesitas ir a terapia, corazón. Y otro, les va a costar mucho trabajo y los veo, pues, nada, que ahí en la misma relación siguen pensando qué hacer. Que les duele esta situación, pero que no tienen el valor suficiente para tomar una decisión. ¡Wow! ¡Fuertes declaraciones! Vámonos para quien no tiene pareja y está buscando. Aquí dice, tú quieres viajar. Es como que tú tienes... Como que tú quieres enamorarte o buscar una pareja, pero del extranjero. Con el pretexto de irte a viajar, pero dices, ojalá me enamore en otro lugar que no sea aquí, porque ya no, ya me enfadé de la gente de aquí. Yo quiero hacer una familia, quiero hacer algo padre, pero con gente de aquí no. ¡Ah! Con gente de otro lugar. Ese es como... Así es como te percibo. ¡Ah, que mi cáncer! Es así como de, no, 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 ya está la gente de aquí, de donde yo soy, es muy chafa. Yo quiero algún extranjero, extranjera, a su máquina. Y estás dispuesto a olvidar el pasado y dejarlo atrás. Vamos a ver, pues dice que tu plan, el que sea que tengas, te va a salir positivo. Aunque veo que pues hay personas que no te quieren dejar ir, puede ser tu ex, puede ser tu familia. Claro que se van a enojar, claro que van a opinar y claro que no te importa porque vas a seguir adelante. Vamos a ver, vamos a ver, sobre la salud. Y dice así. Vamos a cuidar esa espalda baja, ¿sí? Hay que hacer cosas de relajación, hay que relajarse. Mucha carga mental y sobre todo, este... La espalda y el cuello, es estrés, es estrés, es dormir mal, no descansar bien. Vamos dándonos ese descanso y relajación que necesitas, mi querido cáncer. En el trabajo, mi querido cáncer, ¿quién ya tiene trabajito que viene para ustedes? El mago y la templanza. En tu trabajo va a pasar todo lo que tú quieras que pase. Lo que tú acciones va a ser los resultados que tengas. Si le echas mucho flow, vas a tener muchas ganancias. Si te pones de vacaciones, pues, esa va a ser tu resultado. Dice que todo depende de ti. Y que lo que tú te propongas y hagas, vas a estarlo logrando. Porque veo aquí el arcángel de la abundancia, el ángel del trabajo, que te van a estar acompañando. ¡Guau! Mira esto que te acaba de salir. ¡Oh, my goodness! No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Luego, no puedo creerlo. Y mi bebé se agarra los cachetitos así, hace cara de sorprendido. Así como cara de mi pobre angelito. Bueno, no puedo creerlo porque a pesar de que no tengas trabajo y estés buscando, tienes el éxito y el mundo a tus pies. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Sí? Que ahorita, en este momento, se abrieron, se pusieron todos los semáforos en verde para ti. Se abrieron cinco puertas de abundancia a tu alrededor. O sea, no una, no dos, cinco. Y que vas a comenzar una nueva forma de que el dinero llegue a tus manos. Porque va a llegar de más dinero, ¿no? Va a ser como antes, que de a salario mínimo, no, no, no. Va a llegar con todas tus fuerzas. Y por eso es de que varios van a estar haciendo cambio de estrategia, cambio de trabajo, cambio. Están haciendo unos cambios porque, claro, que tú sientes que debe de llegar más dinero. Y así va a estar pasando. Muy bien, mi querido cáncer. Vamos a ver qué afirmaciones. Recuerda que elige la afirmación que más te gusta. Y escríbela aquí abajo del video. Haz la tuya. Pídela en tu corazón para que se materialice. Es importante que escribas porque si tu subconsciente lo toma como verdad. Venga. Primera afirmación. Los sueños se vuelven realidad, pero solo cambiando lo que haces cambian los resultados. Los sueños se vuelven realidad, cambiando tus actos cambias tus resultados. O sea, que necesitas hacer cambios. Wow. Yo tomo la decisión de soltar, dejar ir, cortar con cualquier persona o energía negativa de mi vida. Yo tomo la decisión de soltar, cortar, dejar ir a cualquier persona o situación negativa de mi vida. ¡Qué fuerte! Y... Dar y recibir. Yo doy lo que quiero recibir. Y entre más doy, más recibo. Para mí lo más importante es dar. Y Dios me lo regresa multiplicado siete veces siete. Wow. Me encantan, me encantan esas afirmaciones hermosas y poderosas que te están regalando los arcángeles el día de hoy. Me despido, mi querido cáncer. Mi nombre es Milet Falconeo Ocho, tu traductora angelical. Y nos vemos hasta luego. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.